Seguimos informando aquí en el canal de la producción y también seguimos en compañía aquí en los estudios de Canal Pro de Jorge Figueredo. Él es emprendedor digital y especialista en inteligencia artificial y con él estamos hablando de cómo enfrentar los avances de la inteligencia artificial. Y vamos a tratar ahora el tema a nivel local, Jorge. ¿Cómo estamos con ese avance justamente de la IA en nuestro país? Y sobre todo, ¿cuál es el impacto que está generando y en qué rubro sobre todo? Bueno, a mi expertise, gracias a Dios me tocó hacer más de 30 charlas y conferencias con empresarios y poder palpar un boitito como ellos lo están viviendo. ¿Verdad? Entendamos que esto inició en marzo del año pasado. O sea, ni siquiera hace un año que estamos hablando de IA. Y Paraguay tímidamente empezó a buscar maneras de entender qué es lo que está pasando. Y de charlas que teníamos más o menos en junio, mucha gente me decía, yo estoy fuera de esto. O sea, yo tengo miedo a esto. Miedo total, sí. Te comentaba el caso de una persona que me dice, yo le prohibía a mis hijos que usen esto. Entonces, en aquel entonces, en junio del año pasado, era, no, yo esto no quiero saber nada. Hasta que a finales de año nosotros justamente organizamos un evento que hablamos de inteligencia artificial y negocios. Que estuvieron presentes grandes marcas, compañías a nivel mundial como Google, por ejemplo. Sí, estuvieron la gente de Google, IBM. Y eso era impensable en tan corto tiempo acá en nuestro país. Realmente. Y el interés de los ejecutivos y empresarios fue inminente. Muchísima gente me escribió, querían saber qué era. Y cuando entendieron lo que era, muchísima gente se fue a entender cómo empezar a incorporar a sus negocios. Lo que está sucediendo mucho en Paraguay es que yo veo ya esa brecha entre que los jóvenes están ya utilizando mucho, no le digo muy bien, pero sí mucho, y las personas ya un poco mayores, un poco más de edad, digamos, como que todavía no le ven mucho provecho y no saben si subirse a esa ola. Entonces, yo lo que veo es que los jóvenes están trabajando sus tesis, trabajos prácticos, en los mismos colegios, sus trabajos de colegio. Mi hija lo usa, mi hija tiene 17 años y lo usa. Y mi nena de 4 años, un caso anecdótico, yo le digo, pero hija, no sé qué. Preguntale a ChatGPT me hizo. O sea, 4 años tiene ella, sabe que hay una inteligencia artificial. Su asistente personal ya es ChatGPT. Entonces, en Paraguay está pasando eso. Los jóvenes están ya acuñando esto como algo normal. Sin embargo, los empresarios siguen mirando con expectativa qué es lo que está pasando. Mucho viene por la formación misma. A mí me tocó ser, no soy de la generación digital. Sin embargo, los jóvenes que nacen en el 2000 ya, que hoy ya están trabajando como parte de la fuerza laboral. Como se dice, ya vienen con el chip incorporado, ¿verdad? Ya vienen con el chip, ¿verdad? O sea, ellos eran bebés y el smartphone era algo común, o sea, desde que nacieron. Ellos no conciben una vida sin un celular. Bueno, hoy está pasando eso, ¿verdad? Esas generaciones nuevas ya se subieron a esta ola y el empresariado sigue mirando. Cuando me tocó ir a gremios como la UIP y gremios industriales que se acercaron a mí muchísimas personas después de esas conferencias a decirme, yo quiero hacer algo, yo quiero empezar a incorporar esto a mi empresa. ¿Cómo lo hacemos, verdad? Y nosotros estamos ayudando mucho en el tema de educación. Sí. ¿Qué es la base? Esa va a ser la base, Karina. Y es más, hasta nos inicia a hablar de políticas de regulación de inteligencia artificial. Yo comenzaría hablando de políticas de, no regulación, pero de trabajo en cuanto al sector educativo. ¿Qué tan rápido podemos reconvertir ese sector educativo? Que todos sabemos que eso ya viene hace siglos, años, que estamos hablando de esta educación. Una educación que está formada para una revolución industrial donde era para fábricas. Y es importantísimo hacer foco también en la formación de los docentes. Los docentes mismos, verdad. Que seguramente están también en esa brecha de, ¿me subo o no me subo a esta ola? Sí, nosotros tenemos ya conversaciones con universidades con quienes vamos a trabajar para apoyarles en esa formación a sus profesores. Con lo cual pasa lo que vos decís. Y eso debe ser parte de una política de Estado a nivel educativo. Esos son los temas que a mí me gustaría decir, bueno, ¿qué vamos a hacer en la educación? Yo entiendo el susto de la gente, wow, viene la IA y nos va a robar el empleo, los puestos de trabajo, el FMI, ¿qué vamos a disparar hoy? Porque sabemos que la educación está desfasada ya hace muchísimo tiempo. Entonces, ahí son cuestiones que hay que escarbar un poquitito a lo que vemos que están hablando allá, que son países en desarrollo, a cómo nosotros acá, por eso me encanta lo que vos mencionas, cómo vamos a vivir acá en Paraguay esto, ¿verdad? ¿Cómo enfrentar esto? Porque la tecnología también aquí en nuestro país está a años luz de lo que es a nivel mundial. Nos falta mucho todavía en el tema de conectividad también. Eso también genera una brecha en cuanto a la utilización correcta de los sistemas, de las nuevas tecnologías, de los sistemas de inteligencia artificial. Aún así, el boom también en este corto tiempo de avance de la tecnología aquí en nuestro país fue el desarrollo de las aplicaciones, por ejemplo, que utilizan inteligencia artificial y que ya están incluso con una transformación y un traspaso a nivel internacional. Hay aplicaciones paraguayas que ya trabajan también a nivel mundial. Sí, yo creo que de un tiempo a esta parte se abarataron tanto los costos tecnológicos que hoy poder usar herramientas muy avanzadas no es costoso. Sí, es cierto lo que decís, la infraestructura, país, falta todavía una gran brecha por desarrollar. Contar con tecnología y conectividad en ciudades más del interior, como decimos, puede hacer que esto sea un boom mucho más grande y potenciar, como venimos hablando, a Paraguay como un centro de desarrollo tecnológico por todas las capacidades, por todos los beneficios impositivos que tenemos. Lo que vos mencionás es muy cierto. A mí me llaman y me escriben jóvenes que me dicen, tengo una idea de negocio. Eso hace 20 años era bueno, no sé, hablar con un empresario que trate de guiarte. Hoy los chicos sacan empresas, su emprendimiento y ya te cuentan, mira, desarrollé esta app y va a cambiar el mercado, va a cambiar mucho el mercado. Se está hablando, yo vi en resúmenes de CNN y otros canales que también hablaban de este reporte del FMI, que se puede y se va, va a crecer mucho el mercado emprendedor. Cosa que ya está pasando, yo hablo con jóvenes, mi hija misma me dice, yo le digo, ¿en qué vas a trabajar? Yo quiero crear mi empresa, ese chip está viniendo diferente. No como nuestra época, yo quiero ir a trabajar en tal empresa como tal, en tal cargo, ¿verdad? Incluso en las empresas ya están solicitando los currículums con algún tipo de conocimiento en el área tecnológica, sobre todo también una formación en inteligencia artificial. Eso ya se está generando aquí en nuestro país también. Sí, sí. Y un ejemplo que yo hago sencillo, tiempo atrás, cuando sale Excel y empiezan a salir las herramientas de Word, PowerPoint, comenzaron a salir las mismas búsquedas, que decía, con conocimiento de Excel. Entonces, yo tenía una persona que era un contador con conocimiento de Excel. Yo tenía una persona de tecnología que también te pedía con conocimiento de Excel. Como que el Excel era la herramienta para poder llevar tus costos y poder trabajar. Hoy, LinkedIn justamente lanzó un informe que creció exponencialmente las búsquedas con conocimiento de IA. Yo no te pido que seas un experto, pero podés apoyarte en la IA para hacer mucho más rápido tu trabajo. Y ahí empiezan las buenas prácticas que yo te comentaba hace rato. Ahora, hay un concepto que se llama AI First, que es inteligencia artificial primero, que es, ¿tengo un problema? Yo le pregunto a la inteligencia artificial primero. Sí. Y ahí sacás tu conclusión. Ahí empiezo a trabajar, uso mi pensamiento crítico para empezar a evaluar el problema. Pero este es un debate que desde que se creó el trabajo creo que existe, ¿verdad? Que los jefes dicen, estoy cansado de que mi gente me traiga problemas y no soluciones. Este es el momento en que la IA te puede ayudar a que tu gente te traiga el problema y la solución. A ver, tienen que traerte una propuesta. Lo que tenemos que lograr es que eso sea ya algo común, que sea una parte de la formación misma, que vos decís, ¿verdad? Que tengas conocimientos de IA va a pesar mucho y ya empieza a pesar acá también. Sí. Porque la eficiencia se ve marcada en atención al cliente, en los trabajos comerciales. Responder un correo con IA es mucho más rápido ahora. No porque la IA te responde todo, pero sí te da una idea de cómo encarar esa respuesta. Claro. Entonces, sí, exponencialmente va a ir creciendo ese tipo de búsquedas porque ya se ve, ya hay informes de que la eficiencia crece en un 20%, ¿verdad? O sea, la productividad crece en un 20% y la eficiencia en un más del 50% se espera que crezca. De las personas y las empresas que usan IA, ¿verdad? Y ahí es lo que te dije en el bloque anterior también que estábamos comentando. Hay ya una brecha que le llaman los ganadores y los observadores. Es decir, ¿cuáles son las empresas que ya están formando a su gente? ¿A qué denominan ganadores? A gente que capacitó por lo menos al 25% de su plantilla, que está empezando a evaluar y empezando a usar poco a poco la IA. Y los observadores siguen todavía congelados sin saber qué hacer. Bueno, a los observadores rápido tienen que subirse a esta ola, ¿verdad? Sí. Y bueno, Jorge, ¿cómo podemos hacer para justamente animarle a la gente que todavía está observando a que se pueda subir al barco y pueda investigar, aprender, formarse también en lo que tiene que ver con la inteligencia artificial? ¿Podríamos darle de repente tres tips fáciles, prácticos, para poder nosotros enfrentar ese avance de la IA acá en nuestro país? Sí, lo más importante que te diría, el primer paso es formarnos. Es decir, empezar a leer. Yo sé que hay mucho en TikTok, Instagram y demás, pero hoy lo importante es tocar, experimentar, perderle el miedo. O sea, si no tenés todavía tu cuenta de echar GPT, abrí y pregúntale algo sencillo de tu trabajo. Ese es el primer paso. Segundo paso, ¿cómo lo aplico a mi vida profesional, a mi vida personal inclusive? Yo lo utilizo para mi análisis financiero de mis cuentas. ¿Cómo hago eso? Es decir, empecé a tocar, ¿cómo aplico y empiezo a usar en el día de hoy? Es decir, reflexionar en qué nos puede servir y aplicar en eso, potenciar ese talento. Así mismo. Y esa palabra que decís es reflexionar, es muy importante. Conocer qué puede hacer la IA y qué no puede hacer la IA. Reflexionar antes de pedirle algo. Entonces, yo ya voy con algo masticado para profundizar con la IA. Pero la IA no te va a dar la respuesta para crear, como te decía, créame mi negocio por mil dólares. Eso es común, lo vi tantas veces en internet ya, pero a todos les responde lo mismo. Entonces, a todos les sirve esa respuesta. Eso yo te podría decir que son los tres pasos. Nosotros estamos ayudando mucho, este mes empezamos con workshops para la gente que quiera empezar a ver qué es esto y cómo aplicarlo a su vida profesional. ¿Por qué? Porque vemos demasiado impacto en ese análisis del problema, la solución e implementar la solución. Eso es lo difícil. Eso es lo difícil. Jorge, ¿cómo puede hacer la gente? Justamente estás hablando de los workshops y seguro que va a haber gente que va a estar súper interesada en poder participar. ¿Cómo pueden hacer para contactar contigo? Bueno, en LinkedIn puede buscarnos en Lídeas Digitales, en nuestra página. También puede buscarme a mí como Jorge Figueredo en LinkedIn, me van a encontrar. Ahí yo estoy publicando un montón de cosas. Y justamente esta semana vamos a lanzar las fechas de los workshops. Y también lo que a pedido del público, como se dice, también estamos llegando a empresas con workshops específicos. Estamos haciendo un workshop específico para la enseñanza, aprendizaje de idiomas. Estamos trabajando con otro que es para el mundo retail. Es decir... Como más personalizado. Más personalizado. Porque para mí esto se aprende tocando. Sí. Se aprende experimentando y mientras más te familiarice el tema que vas a trabajar, es más fácil incorporarlo a tu día a día. Entonces pueden seguirnos en Líderes Digitales en LinkedIn, me pueden seguir a mí y nuestra página web es líderesdigital.es. Ahí vamos a lanzar el calendario y se van a poder empezar a inscribir a estos workshops. Y bueno, invitarles a que empiecen a experimentar. O sea, pierdan el miedo y experimenten. Ese es el mensaje. Porque como te decía, nuestro propósito más fuerte es potenciar el talento humano con inteligencia artificial. Entonces, como hoy, lo que hago lo puedo hacer mucho más grande y mucho más veloz. Ese es nuestro desafío, ¿verdad? Excelente. Me encanta ese último mensaje. Jorge, siempre es un gusto conversar contigo. Nos quedaríamos horas, pero el tiempo siempre es tirano en televisión. Así que hasta aquí llegamos por ahora, pero seguramente vamos a estar conversando más adelante de todo este tema tan apasionante. Yo te agradezco muchísimo el tiempo, el hecho de que hayas venido a compartir con nosotros también tus experiencias aquí en Canal Pro. Gracias, Karina. Gracias por la invitación y es un placer para mí compartir contigo. Esto me parece que lo que están haciendo es genial porque ver cómo se está difundiendo en Paraguay la tecnología es algo que falta y es necesario para quitarse ese miedo. Así que te felicito nuevamente por esta iniciativa y el programa y siempre a las órdenes. Me encanta venir cada vez que me invitas. Muchísimas gracias. Aquí siempre te vamos a esperar. Gracias.